Maynor André Oliva Villega, o más conocido como Buga, es uno de los combatientes más ágiles de combate Guatemala, demostrando ser sumamente veloz al momento de las competencias. Viene Héctor contra Buga, guerra de primos, lo va a alcanzar, hoy sí lo alcanzó, lo va a alcanzar. Su agilidad y velocidad lo hacen destacar. Además, durante su capitanía en el equipo azul, demostró que es un líder nato. Las chicas en Guatemala lo consideran uno de los más guapos del programa. Sus fanáticas le siguen de todas partes, demostrándoles su gran don de gente. Su apodo de Buga es, gracias a que proviene de la región costa guatemalteca, lleva consigo el espíritu de competencia que lo caracteriza. Siempre destacándose en los retos que la producción le traza, lo que lo hace uno de los mejores. A su llegada, a suelo ecuatoriano, el Chico Azul, asegura que dará su 110% durante su participación para dejar en alto el nombre de su país. Yo me ha hablado mucho de la gente de aquí, de los combatientes, de todo, y son muy buenas personas, entonces ya más tranquilo. Pero sí, sí, puedes saber que lo primordial es hacer un buen papel y llevarme bien con los combatientes de aquí y con la gente de acá. Todo Ecuador le da la más cordial bienvenida. Y lo recibimos con los brazos abiertos como hermanos latinoamericanos. ¡Suscríbete al canal!